El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, ha entregado un primer reporte del comportamiento de la ciudadanía durante el inicio de las restricciones que rigen en el departamento de Santander y que buscan frenar el avance de la pandemia. Calles solas y pocas personas circulando fue el panorama que se vivió en las diferentes comunas la noche del viernes 8 de enero. Encontramos algunos establecimientos de comercio abiertos al público, expendiendo vías embriagantes. Vamos a proceder a hacer los respectivos comparendos y cierre de establecimientos. Seguimos haciendo el llamado. Consideramos que la responsabilidad individual será la prenda de garantía para poder superar este difícil momento. Sigue siendo la invitación. Acatemos las normas, evitemos las situaciones que tengamos que lamentar en dos o tres semanas. En general, un buen comportamiento fue el evidenciado por parte de la ciudadanía frente al acatamiento de la ley seca y toque de queda que irá hasta el próximo martes a las 5 de la mañana.